¿Johnny? Pues ya estoy Por cuarta vez ya estoy Si te pe... Si te pe... Jijijija Cierra el hocico zorra Ah 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 Morra salta morra No No hay las municiones Oh Ya no tengo balas Maldito calvo culiao Toma puta Mira como apunta hacia abajo Mira weon No me acuerdo que aquí hay un sniper zombie Oh su madre Intenta dispararle tu, dale la meme Se mueve el hijo de puta y vuela 1, 2, 3 Ok gracias Corre Ay wey Ay mas, ay mas Vamos de poquito en poquito Oh Corre mas que tu bitch Fanatica de los chinchos Saca los dulces perro Wow Que me casen, que me casen Tomen estas zorras A los tanques A la derecha Oh Virca Oh Virca Oh Virca Oh maldito sea Quien esta aqui arriba? Un tanque Oh 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 Aléjate, aléjate, aléjate Y ya por el otra, por la escalera de mi derecha venia el otro Lo tranquilo Yo me vuelvo again Ah, donde puedes copiar Uarjate No estes molestando a mi máquina I Pathan Y Sánchez a mi compa Oh Vuen Manten en el culo Oh baby Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me siguió afuera el conchetumadre! ¡Bésame esta perroa! ¡Siento manada de zorras no puedes! ¡Un tanque muerto! Se va a morir mi compa ¡五, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Dos TNSPARRE CAUS NIVA! ¡Me tienes el calvo de mierda! Sobre vivo, pero es que si ya no te la escupes a tu Puro granada, soy de un puto ¿A que horas vuelvo a jugar Riot Games? ¡A muerete cabrón! ¡Muerte! ¡El cobres inglés en el aire! ¡Eh, man! ¡Efecto like a control! ¡Qu�! Otra escalada, soy de solos ¡No te bloquear hasta el aire! ¡No me ves sono! ¡ Twitter! ¡EseTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeGeH ¡Hey, ¿Tú, crees? ¡Hey! Me duele el pecho ¿Y yo? ¿Dónde está el último cabrón? Creo que estaba allá adentro de la iglesia ¿Dónde está? Ahí está, mira Todo el cabrador contigo Bienvenido Nueva Italia, culero Y me marché Ya mi barco le llamé Me morí ¡Ah! ¡Ahí saliste tú solito! No es posible No cuenta, no contó Esta no cuenta, esta no vale No cuenta Que se repita Yo no salí Amiga 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 Erivi Un tiempo de guerra Cualquiera distinción ¡Suscríbete!